Mira, yo ahorita los que alcanzo a percibir de aquí, ni a cuál irle, oiga, quiéranse tantito. Y es que mira, no es por nada, pero ahorita los que estaban aquí, los del control, ¿a poco no? Mira, ah, sassy, sassy, muévese, muévese. Y las mujeres aquí, échame el sudor en la cara, así, ¿a poco no? Los vatos daban vuelta y rociaban, y uno, échame el sudor, ¿eh? Y todavía tu vato allá a un lado de ti, todavía le hacía así, ¿a poco no? No, ay, ridículo, siéntate mejor, no mueve nada, esa panzota deberían de cantársela, eso es todo, eso es todo lo que le va a salir al vato, porque no, no hace nada por su cuerpo. Y es que mira, cuando una mujer engorda, te digo, uno de mujer te engordas pareja, los vatos no, a los vatos nomás la panza se les va yendo para adelante, el ombligo hasta le sonríe de lo restirao que les queda. Yo pienso que hay una tripa del ombligo a la cola, que cuando el ombligo se va para enfrente se lleva la cola con él, porque están como fruncidos, como que por lo mismo panzón, los brazos se le miran más cortitos que todo el cuerpo, y las rodillas se les vencen, ¿te has fijado que de los 40 para adelante todos los vatos están madreados de las rodillas, ¿a poco no? Todos ahí andan de... Y lo peor es que ni siquiera hacen nada por enderezar las patas ahí de horqueta que tienen, ¿no? Ahí están nomás así, imagínate, patas de horqueta, con las rodillas todas volteadas, la panzota, los brasillos y las nalguillas así, referidas junto con el ombligo, parece tiranosaurio, reze el desgraciado, y hay vatos que todavía se meten a bañar y salen encueraos con ese cuerpo. ¿Dónde quedó mi toalla? ¿Quién agarró mi toalla? Son de les dice uno, sécate con la colcha, cabrón, pero tápate, porque todo ese tipo de cosas, señoritas, nos van haciendo traumas en la vida. Mira ahorita, tigüembes, aquí te trae, ¿eh? Y te lo prometo, disfruta esta salida, porque te la va a estar cantando lo que resta del año. En Navidad, todos abriendo regalos, y el mío, ¿no te llevé a la posada de Ramón Ayala? Pero eso, ¿qué tiene? Te llevé, cabrón, ahí gastamos con ahí todos los chucherías que querías tragar. Ahí está tu regalo, ese fue mi regalo, fíjate, ni la organizó él, pero ya te la está contando. Así es que, señorita, ustedes quite, porque para que la vuelvan a sacar va a estar cabrón. Te digo, se acerca la Navidad, la Navidad es una cosa muy bonita, pero desgraciadamente ya se le perdió el sentido. Ahorita todo mundo anda vuelto loco buscando regalos, y nunca queda uno bien regalarle, pues, que a tus hijos. Y luego los niños también ya andan bien alborotados, oye, ya no se conforman. Uno a poco no, hasta había una canción, El viejo caballo de palo. Con eso te entretenías, tú solo eras el caballo, y hasta llorábanos con la canción, con ese viejo caballo de palo. Y uno llore y llore, porque sí, ¿cierto? Y hasta, mira, ya ni servía el pobre, puro palo de escoba era, pero tú, ese era tu juguete. Ahorita, ahorita le dices a los niños, ¿qué vas a querer? No, ya no haya ni qué pedir, pura cosa electrónica. A mí Rigoberto, mi hijo, me pidió, quiero una computadora gamer. Digo yo, ¿qué es eso? Quiero una computadora así para ser streamer. Streamer, ¡amos, cabrón! Fíjate, streamer como su papá dice, porque Rigoberto, ahí como lo miran, es streamer. Ahí se pone, quién sabe con quién está hablando el cabrón. No le puedo mandar un mensaje yo porque no me lo contesta, pero sus amigos de lesbos, ahí está bien prendido. Necesitamos que, por favor, señor, también controlen a sus criaturas. Usted lo hizo. Ahí no andaba usted de calenturiento, ¿eh? Porque si uno queda preñada es gracias a los vatos, ¿a poco no? Uno ni quiere. Yo la verdad tengo tres hijos, no por Huila, sino por buena gente. Porque llegaba Rigoberto borracho y ganoso. Y yo por no hacer violencia intrafamiliar, nomás le decía, pues ándale, terco. Y ándale, ahí está el pedo. Mejor nos viéramos aventado un round, porque ahí estoy batallando yo todos los días de mi vida con mis hijos. Y para acabarla de joder, Rigoberto se parece a Rigoberto. Y ¿sabes por qué? Porque esa fue mi culpa. Porque el día que me preñé de Rigoberto, yo estaba enojada con Rigoberto. Y llegó ganoso. Y nada más le dije, ay, yo ni te quiero ver. ¿Dónde me empezó? Así, de cucharita si quieres, que no te quiero ver. Ande babosa. Allí fue donde Dios dijo, ahí te has de acordar. Porque por no voltear a ver a Rigoberto en ese momento, ahora veo a Rigoberto todos los días en la cara de mi hijo. Hasta le pedí perdón. Ya le dije, mi hijo, discúlpame. Por eso este consejo te lo quiero dar. Cuando eches pata, por favor, voltea a verlo. Es más, tómale foto al vato para que no se parezca al papá. Porque uno de mujer, te digo, lo damos todo. Ahí andamos, digo, no sé, aquí me imagino que ya mandaron poner las luces a alguien profesional. Nosotras en la casa, rogarle al vato, ponle unas luces. Por eso, ¿pa' qué? Pa' que se vea bonita la casa. Por eso, bueno, tú sabes, ¿verdad? Pero ni al caso, ni al caso, la luz va a salir cara, va a salir caro el vil. Y tú sabes, pero una extensioncita no te hace daño. Bueno, pues tú sabes, ahorita muy gastadora de luz y en enero, ahí te encargo. Fíjate, ya te están echando las alas, los cabrones. Oye, y luego para los puestos que le hacen, mira, yo aquí me fijo en las palmeras y en estos árboles. Le agarraron hasta la figurita. Ve a ver las que puso Rigoberto ahí en la casa. No, mira, me hubiera salido más barato aventarla yo, así, como cayera. Más guanda, parecen sustanates cuando hay calor. Ya ves que así todos colgados. Haz de cuenta la méndiga serie que puso a toda guandajona. Y todavía la prendió y le habló a los vecinos. Vengan para el encendido de las luces. Yate nomás las vergüenzas que me hace pasar el cabrón. ¿Dónde lo va encendiendo? Así, mira, una hasta la agarraban los niños. Mira, mami, mira, ma. Sube eso, Rigoberto. Así es arte abstracto. Vamos, cabrón, fíjate, arte abstracto. Pues si todo tu cuerpo lo tienes abstracto, Rigoberto. Es que de veras, señores, no es que uno les exija. Sabemos que a las mujeres, pues también nos tenemos que poner que a dieta y todo eso. Pero no nos motivan. Mira, yo me he puesto a dieta cada día. Y no, no lo logro. El lunes, todos los lunes me levanto diciendo, ya, a partir de hoy soy una yuridia nueva. Un nuevo estilo de vida. Pero como eso de las seis y siete de la tarde empiezo como que, ay, cabrón, como que, como que yuridia anterior quiere regresar. Y traigo hambre de amadre. Y le pides apoyo al marido. Le dices, mi amor, apóyame. Estoy a dieta. Otra vez. Fíjate. Cállate, lozico. Dime qué bueno. Pero otra vez. ¿Y cuántas horas vas a durar? Quiero, quiero durar mucho. Por eso apóyame. No quiero que me ofrezcas nada. No puedo comer nada de pan, nada de azúcar, nada de refrescos, nada de eso. Haz de cuenta que le dijites, por favor, túmbame la dieta. ¿Dónde van llegando con hamburguesas, eh? Con el taco palenque, Rigoberto, oye. Bien entripada, yo pedo y pedo en la noche con los frijoles porque saben bien buenos, eh, eh. Imagínate, ay, son, sí, también buenos, pero en la noche nada más siento Gregorio. Oh, Gregorio. Ay, a su madre, eh. Lo malo es de que uno de mujer como quera te da pena, ¿a poco no? Porque uno, para que una mujer se tire un pedo. No, hombre. Tiene que pasar mucho. Tiene uno su jundillo asustado, ¿a poco no? Porque Rigoberto me ha dicho, échatelo, échatelo. Ahí voy, Rigoberto, te voy a matar. No sale, no sale. Lo peor es que Rigoberto, pues yo sí. Así, o sea, imagínate. Ellos no desaprovechan momento alguno. No sale, no sale, no sale. Gracias por ver el video.